Ya no serví esta hoja, no los guinitos todavía le faltan, creo que solo eso lo voy a llevar a la vecina. Sí, eso es cuando estén buenos. A ver si les gustan porque no a todos les gustan los manzanitos, son buenos, ricos, son bien gorditos. A ver si veo a la vecina. Bien, allá va. Hola vecina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Mire, aquí a buscarla iba. Le traigo unos guineos. ¿Manzanas son? A ver si les gustan. Bien. Es que no a todos les gustan. Bien, a mí sí me gustan. Muchas gracias. La vez pasada le di como tres racinitos ya listos para cortar. Sí, sí, es que a veces se maduran varios de una sola vez. Sí. Qué idea. A mí me gustan estos. ¿Verdad que sí? Es que son ricos. Sí, son bien ricos. Bien dulcitos. Ajá. Si quieres pase. Venga. Bye. Se los trajo, eh. Sí, no voy a decir que me los roben. Sí. Tienes razón. Por lo peligroso que está. Sí, acá va. No, porque los hay. Oiga, la invitó al culto que vamos a tener aquí cerquita. Va a ser. Va a estar muy alegre. Y va a haber comidita. Y así platicamos de algunas cosas que hacen ustedes que están muy malas. Pues miren, yo soy católica y ya voy a la iglesia. Pero no es necesario ir al culto para platicar un ratito, ¿verdad? Bueno, es que ustedes se hacen la señal de la cruz. Y lo que ustedes no saben es que eso es echarse la maldición. Porque están llamando a la muerte. ¿Con qué para ustedes la cruz es señal de muerte y maldición? Pues se lo voy a explicar. Porque veo que es necesario sacarla de ese concepto tan erróneo que tienen sobre el significado de la cruz. Para ustedes la cruz es muerte y para nosotros los católicos significa señal del cristiano. Y lo vamos a ver en San Marcos capítulo 8, versículo 34. Pero permítame porque voy a ir a traer mi Biblia porque lo vamos a hacer leidito. Y así la espero. Lástima que no traje mi Biblia hoy. Se me tiró. No la vuelvo a dejar. Aquí está. Ya la encontré. Por ahí nomás me tenía que estar leyendo. La Biblia también. No solo ustedes la leen, nosotros también la leen. San Marcos capítulo 8, versículo 34. Aquí está. Dice. 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 de yendo. Dace. Dice. 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 Cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por él, el mundo ha sido crucificado, para mí y yo para el mundo. ¿Cómo puede la cruz ser señal de muerte si San Pablo estaba orgulloso de la cruz de Jesucristo? Jesús venció a Satanás en la cruz, venció a la muerte en la cruz. Vamos a buscar Gálatas 3.1. Dice, Gálatas estúpidos, mire cómo San Pablo habla de una manera tan fuerte. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? En la iglesia católica nos sentimos orgullosos de dos cosas, del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. ¿Por qué del Cristo crucificado? Porque usted debe saberlo. San Juan, capítulo 3.16, donde dice, Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Donde está la muestra más excelsa, más grandiosa, lo máximo del amor de Dios, del Cristo crucificado. Donde está la expresión máxima del amor de Dios y eso es necesario para nosotros. Y el Cristo resucitado tiene la expresión máxima de lo que es el poder de Dios. Que resucitó, que no se dejó someter a la muerte, que venció a la muerte. En la iglesia católica miramos las dos caras. Para nosotros es grandioso el Cristo resucitado, lo máximo. Pero también es grandioso y lo máximo el Cristo crucificado. Porque ahí nos amó, porque ahí nos salvó, porque de esa manera nosotros también podemos sobrellevar nuestros sufrimientos. Como Él mismo lo dijo en San Marcos 8.34, que tenemos que llevar nuestra cruz y seguirlo. Y para terminar, cuando nosotros nos hacemos la señal de la cruz, no estamos diciendo, venga muerte que te estoy llamando, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que yo sepa, no se llama muerte, sino Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojalá que hoy la palabra de Dios nos ilumine y no nos dejemos engañar, sino guiar por el Espíritu Santo. Bueno, ahora sí hermana, si gusta le ofrezco un cafecito para mientras pase el agua. Sí. Venga, para acá. Gracias. Gracias.